Mi Nueva Zelanda Haciendo sonido Es su primer parto, tiene 5 meses Desde ahora se ve que va a ser muy buena mamá Haciendo sonido Y ya veremos el resultado Mañana o pasado Se cargó Ella es la número 13 Se cargó con el número 2 El 14 de febrero A ver mañana Que sorpresa nos tiene